En las últimas horas, en redes sociales ha estado circulando una esquela del supuesto fallecimiento del expresidente Óscar Berger. La supuesta esquela del fallecimiento hace ver que el alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñones, lamenta el fallecimiento del señor expresidente Óscar José Rafael Berger Perdomo. Sin embargo, la Comuna Capitalina desmintió dicha información e hizo el llamado a no dejarse llevar por información falsa. Hasta el momento se sabe que Berger se encuentra hospitalizado en Estados Unidos debido a un infarto y, según han dado a conocer, se encuentra en estado estable y bajo vigilancia. El expresidente Óscar Berger gobernó el país entre 2004 a 2008 y anteriormente fue al alcalde capitalino en 1991 a 1999.